Está en tu mano. Préstamos personales de Caja Rural Central. Tu banca útil. Una menos 20 del mediodía de hoy lunes, 1 de abril del año 2019. Vamos con la primera entrevista de la semana y del mes. Ya me acompañan en el estudio Víctor Valverde, quien es concejal de deportes del Ayuntamiento de Orihuela. Víctor, muy buenas. Buenos días. Qué pena que no podamos dedicar tiempo a hablar de la buena marcha del Orihuela Club de Fútbol, que virtualmente han ganado ya el campeonato, porque hay mucha diferencia respecto al segundo. Y qué alegría sería tener un equipo en segunda B el año que viene. Pues la verdad que sí. Yo creo que estamos en desjusticia. Llevan muchos años quedándose haciendo unas buenas temporadas y quedándose ya en las puertas. Y este año estoy convencido de que van a lograr ese ansiado ascenso. Ojalá, ojalá sea así. Bueno, vamos a hablar del problema que nos ha traído hoy aquí al concejal. Un problema del que les hemos hablado en alguna ocasión. Recuerdo perfectamente que también acudiste aquí a estos estudios cuando ya surgieron los primeros problemas. Se vienen arrastrando desde hace algo menos de un año. El Centro Deportivo Municipal de Orihuela Costa. Un centro deportivo gestionado por una UTE, por una Unión Temporal de Empresas, que el ayuntamiento ya advirtió en su momento de que no estaba cumpliendo con el pliego de condiciones. De hecho, ya no le pagabais las facturas que os pasaba, pero que este fin de semana ha habido un punto de inflexión porque la empresa ha cerrado las instalaciones. Creo que se lo ha dejado para algunas escuelas municipales el horario por la tarde de 5 a 8. Y ha hecho un ERE, que ha despedido a 20 personas. Bueno, un problema que se veía venir, Víctor, y que me imagino que ahora todos os miran a vosotros el ayuntamiento. Y os preguntan, ¿qué va a pasar con el Centro Deportivo de Orihuela Costa? Bueno, pues sí, la verdad que poniendo los antecedentes, y como tú bien has dicho, es un tema que nos trae ya aproximadamente 8 meses. En que el ayuntamiento de Orihuela, la Concejalía de Deportes, que es la que debe velar por el cumplimiento de este contrato con esta Unión Temporal de Empresas que gestiona las instalaciones de Orihuela Costa. Recordad también que fue un contrato que se realizó en 2009 y finalizaba en 2022. O sea, que aún le quedan tres años de la gestión de esos servicios. Pues bueno, la Concejalía de Deportes, después de advertirle en varias ocasiones que estaban en incumplimiento del contrato, sobre todo de una forma grave, porque el principal incumplimiento era la construcción de un edificio de mil metros cuadrados aproximadamente, con diferentes salas en multiusos donde poder ofrecer otros servicios. Además del fútbol, la piscina, ofrecer otros servicios como gimnasio, aeróbico, diferentes acciones que se pudiesen desarrollar en esas salas. Y digo grave, porque el ayuntamiento patrimonialmente ha dejado de tener ese edificio, que tanta falta hace en la costa donde las instalaciones deportivas son carentes. Y después un perjuicio también porque esas salas iban a permitir tener otras actividades con otros ingresos. Los ingresos que iban a hacer que la aportación municipal mes a mes a esta UTE disminuyesen, ¿vale? Con lo cual era un incumplimiento grave. Además de otros incumplimientos, bueno, que también como una norma de calidad, como el subirles el salario a los trabajadores en un tanto por ciento que reflejaba ese contrato. Y nada, pues nosotros tomemos la decisión de en junio, velando por los intereses de todos los ciudadanos de Iguala, como no puede ser de otra manera de rescindir el contrato. Este contrato tuvo la mala suerte, bueno, pues que entre plazos, contestaciones, alegaciones y demás nos caducó. Volvimos a empezarlo otra vez y, bueno, ese plazo, este periodo debería de ir al Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana que dictaminara una posición u otra e inmediatamente rescindir el contrato. La sorpresa ha sido que, bueno, que nos llegan de oídas porque oficialmente a este ayuntamiento no le ha llegado ninguna comunicación de la empresa, ni de UNER, ni de que va a cerrar las instalaciones a partir de hoy. Oficialmente, formalmente, no tenemos nada por escrito. Sí que es cierto que, bueno, estamos en permanente contacto con los trabajadores y con los usuarios, ya que si nos preocupa algo en estos momentos es la situación de los trabajadores y los usuarios, por supuesto. Ellos no han transmitido, en diversas reuniones con las empresas, le habían comunicado esto. Hasta incluso creo que, o por lo menos hasta el día del sábado, en la página web de la empresa no aparecía el cierre de estas instalaciones. Al fin y al cabo, bueno, pues lo tomamos como una medida de presión de la empresa. Sí que es cierto que empezaron a presionarnos hace tiempo, pues en octubre o noviembre, suspendieron sus nuevas actividades extras que ellos solían hacer. En enero dejaron de pagarle a los trabajadores alguna nómina. En fin, y ahora, pues bueno, se produce eso. Ya os digo que hoy los técnicos municipales se desplazarán a las instalaciones para constatar que estas están abiertas o cerradas, pero que oficialmente no nos ha llegado ningún tipo de escrito de la empresa sobre el cierre de la actividad o el aire de los trabajadores. Recordar y decirle a todos los ciudadanos que esta empresa está en la obligación, está en la obligación de seguir prestando sus servicios, tanto en cuando el contrato no está rescindido. Que, como han hecho, pues el pago de facturas lo han llevado a un condensivo administrativo, bueno, y un juez determinará si nosotros hemos acertado o hemos cerrado, ¿vale? Pero que está en la obligación de seguir prestando sus servicios. Oficialmente dice el concejal que no ha llegado nada al ayuntamiento, de que esas instalaciones se vayan a cerrar. Es verdad que la noticia saltaba este fin de semana a través del diario Información, que era quien anunciaba esta decisión de la UTE. Y claro, la pregunta es esa. Si finalmente esto es así, se confirma, ¿cómo va a afectar al procedimiento que ya haya abierto para rescindir el contrato? ¿Lo aceleraría? ¿Lo pararía? ¿Habría que hacerlo de otra forma? ¿Cómo influye esto? No, el procedimiento de rescisión va a seguir su cauce, ¿no? Y además son plazos establecidos por la Administración, pues ya digo, mandar los consejos jurídicos consultivos, que estos respondan con la tardanza que en solucionar estos temas de unos 40, en torno a los 45 días, dos meses, y bueno, y rescindir el contrato de sí. El problema se nos viene ahora en cuanto a la gestión, qué forma de gestión o cómo se va a realizar para que este centro, si es verdad que la empresa ha abandonado, pues permanezca cerrado el menos tiempo posible y, por supuesto, pues los usuarios tengan esos servicios que tenían lo antes posible. Claro, sin duda. Con la empresa creo que la comunicación es muy complicada, ¿no? Creo que no hay comunicación directa. Nada, nada, con la empresa. Yo, de hecho, el viernes, cuando los trabajadores me comentaron algo, que se habían reunido jueves con la empresa, una reunión sorpresa, por cierto, y algunos usuarios de la costa no llegaron a decir algo, yo llamé al gerente de la empresa tres veces telefónicamente, incluso le mandé un WhatsApp, y bueno, no fue posible la comunicación, ¿vale? Yo, pues, imagino, no sé qué motivos tendrán. Supongo que, bueno, pues, que ellos aún tenían tres, como he dicho anteriormente, tres años de contrato y que, bueno, pues, creo que no tienen razón en sus alegaciones. Creo que lo del edificio, lo hemos inventado yo, está en un pliego de condiciones y, como tal, tenemos que obligarle a cumplirlos. Y, en cuanto al dejarle pagar las facturas, no es que no le hayamos querido pagar, sino que hay un informe que nos dice que no hay irregularidades, ¿vale? Entonces, pues, si ellos hubiesen hablado con nosotros, o digo, pues, mira dónde están las irregularidades, porque quiero recordar también que el CDM, ellos recaudan las tasas que los usuarios le pagan mes a mes o de las diferentes modalidades deportivas. Ellos recaudan, bueno, una cifra considerable al mes de dinero. El ayuntamiento lo único que hace es pagarle la diferencia para que ese centro siga prestando sus servicios día a día, la diferencia entre la recaudación de tasas, lo que ellos ingresan y el mantenimiento de ese centro. Bueno, en caso de la piscina, luz eléctrica, personal, el pequeño mantenimiento. Esa diferencia es la que le paga el ayuntamiento. Eso se fiscaliza año tras año, pero ahí no puede entrar todo. Ahí no puede entrar cualquier factura. Ahí son las facturas acordes con la prestación del servicio. Bueno, pues ahí es donde se han detectado unas irregularidades y, bueno, pues fue el área correspondiente del ayuntamiento la que decidió no pagar esas facturas en base a esas irregularidades. Este servicio se adjudicó en el año 2010, si no me equivoco, ¿no? Efectivamente, en el año 2010, hasta el 2022. Hasta el 2022. Hombre, la experiencia no ha resultado muy positiva. A veces estas cosas salen bien, otras veces salen mal. Que una empresa privada gestione un servicio público concreto. Este, el del Centro Deportivo Municipal de Orihuela Costa, fue, de alguna manera, un experimento, entre comillas, a ver cómo salía. Y, desde luego, parece ser que con este motivo, y luego también con otro, recuerdo que se quejaban de las tasas que pagaban, que eran muy altas, creo que los precios eran concertados, pero esto ha producido mucha insatisfacción en los usuarios de las instalaciones. Que, en fin, que uno cuando echa la vista atrás, se da cuenta que parece que no ha funcionado muy bien esto de la privatización de las instalaciones de la costa. Bueno, la privatización hay veces que funciona y hay veces que no funciona. Sin duda alguna, pues lo que es una concesión de servicios, no una prestación, en este caso es una concesión, pues bueno, pues no ha salido como debería. Sí que es verdad que las tasas, bueno, pues yo no tengo nada que reprocharle a la empresa de las tasas, porque era algo establecido en el pliegue, ¿vale? La empresa ha aplicado solamente lo que había. Pero sí que es verdad que, éticamente, había un agravio comparativo de los usuarios de Orihuela Costa respecto a lo de Orihuela. Te puedo mencionar que en algunas modalidades deportivas era hasta un 116% más caras que las tasas de Orihuela. Pues indudablemente eso, ya te digo, vuelvo a la agravio comparativo, ¿no? De hecho, yo creo que el ayuntamiento no ha hecho nada que no quieran. El mero hecho aquí en Orihuela, cualquier club federado puede utilizar las instalaciones libremente. En la costa tiene que pagar, ¿vale? Con el consiguiente, bueno, pues hay un club importante con muchos niños, pues que mantener la misma actividad que en Orihuela le cuesta mucho más dinero. Pero ese agravio comparativo, bueno, pues también es una obligación de los representantes políticos de que no exista, ¿no? Y creo que varias veces ha sido denunciada, no solamente por este equipo de gobierno, sino por otros grupos políticos del ayuntamiento quien ha criticado esa diferencia de tasas. Una pena, una pena que esto haya acabado mal. Y, bueno, pues ahora resolver el problema para que lo antes posible esas instalaciones se puedan abrir y si se prestan de forma directa, se municipaliza el servicio, pues tampoco estaría mal, ¿no? Si esto va a desembocar en una mejora en todo. Sí, bueno, ahora mismo los servicios jurídicos están viendo la forma de gestión más adecuada. Todo tiene sus pros y sus inconvenientes, ¿no? Prestarlo el ayuntamiento, bueno, pues nosotros ahora mismo no tenemos personal, sobre todo por ponerse un... No tenemos socorritas en la plantilla municipal. Recordar que los servicios que se prestan, la Condeja Ley de Deportes en Orihuela, los presta también una empresa con una prestación de servicios, no concesión, que es una modalidad diferente. Y, bueno, pues los servicios jurídicos pues están viendo ahora mismo la... De hecho, de hoy, cuando sea constante que las instalaciones están cerradas, se le va a comunicar a la empresa que están en la obligación de seguir prestando sus servicios. Y, bueno, si no lo hacen, pues el ayuntamiento reclamará, además de la rescisión del contrato, lo que tienen que reclamarles por los daños que están causando al municipio y a los usuarios. Y, bueno, pues serán los servicios jurídicos que dictaminen, pues según... Teniendo en cuenta también la estabilidad presupuestaria del ayuntamiento, ¿no? Hay una ley por ahí que nos impide gastar dinero libremente. Y, sobre todo, en materia personal, está muy restringido. Sabes que el ayuntamiento tampoco puede convocar las bolsas de trabajo que quiera. Hay una ley de estabilidad... Sí, que es bastante más complicado de lo que parece, ¿no? Efectivamente. Pero, bueno, lo principal es que se vea lo antes posible que modalidad y que se empiece a trabajar. De hecho, pues, bueno, pues ya están todo el fin de semana los técnicos del ayuntamiento trabajando en el tema. Víctor Valverde, que gracias por haber venido aquí a los estudios de Radio Orihuela a explicarnos cómo está la situación, que nos ha preocupado a todos mucho pensando en la ciudadanía de la costa, que siempre los pobres, pues, pagan el pato muchas veces de los problemas que surgen de aquí del ayuntamiento. Pues la verdad que sí. Yo, vamos, yo mi preocupación, lo he dicho anteriormente, sobre todo los trabajadores. Me consta que hay padres de familia que necesitan de este trabajo para mantener a sus familias. Y, pues, eso le duele. A cualquier persona le duele, ¿no? Sobre todo, bueno, los usuarios también te duele. Pero, bueno, sobre todo muy preocupados por el tema de en qué puedan quedar las situaciones de los trabajadores ahora mismo. Y en esos usuarios, pues, que necesitan, hay algunos que necesitan hacer la práctica deportiva por prescripción médica también. Y el que va libremente, bueno, cualquier usuario, pues, también es una preocupación para nosotros. Sin duda. Qué poco queda ya, ¿eh?, para las elecciones, Víctor. Bueno, sí, esto, y además parece que pasa el tiempo a marchas forzadas, ¿no? Parece que cuando tienes ahí una meta. Entre Semana Santa, elecciones, las autonómicas y generales, y después las locales y las europeas, nos quedan dos meses y medio por delante frenéticos. Bueno, dos meses y medio, dos meses. No, porque yo lo llevo hasta mitad de junio, ya que hasta que no se constituyan los ayuntamientos, a no ser que un partido saque mayoría absoluta, por ejemplo, aquí en Orihuela, y ya se acaba el partido. Me parece que es el 15 de junio, cuando marca la ley que debe de constituirse los ayuntamientos. Bueno, en ese caso, son dos meses y medio, que, bueno, yo creo que van a estar cargados de mucha... ¿Emoción? De mucho ambiente político y emoción. Víctor Valverde, concejal de deportes del Ayuntamiento de Orihuela. Seguiremos pendientes de este asunto, de si se abren las puertas o no del Centro Deportivo Municipal de Orihuela Costa y cuál va a ser el futuro de estas instalaciones. Víctor, gracias. Gracias a vosotros. Antes pensaba en muchas cosas. En tener un coche más grande. Un ordenador más rápido. En hacer el viaje de mis sueños. Antes solo pensaba. Ahora sí lo pienso. Lo tengo. Está en tu mente. Está en tu mano. Préstamos personales de Caja Rural Central. Tu banca útil. El portavoz ha estado con ustedes por gentileza de Caja Rural Central. Caja Rural Central. La rural de nuestra tierra. En el primer análisis científico sobre el vínculo entre personas y animales, un 80% afirma que su mascota es un motivo para levantarse cada mañana. Porque saca lo mejor de ti. Porque nunca te abandona. Por eso se merece lo mejor. Se merece acudir al Hospital Veterinario San Antonio en Guardamar. Centro de referencia en especialidades veterinarias. Abierto 24 horas. Hospital Veterinario San Antonio en Guardamar. Porque te importa. ¿Cuántas veces te han ofrecido la fórmula del éxito para tu negocio? Lo siento. Desde Departamento Creativo tenemos que decírtelo. No existe. Nadie hace milagros. Nosotros tampoco. Pero lo que sí podemos asegurarte es que hemos contribuido a que más de 200 empresas nacionales e internacionales consigan sus objetivos en ventas e imagen a través de lo que mejor sabemos hacer. Publicidad, diseño y web. ¿Tienes un presupuesto y un objetivo? No te la juegues. Departamentocreativo.com Este sábado 6 de abril, tu mejor plan en Algorfa. Cuarta ruta de la tapa. Te esperamos en Algorfa con 22 establecimientos preparados para servirte tapa más caña por 2,5 euros. Tren turístico que te llevará de Algorfa a la finca para completar toda la ruta. Y rellenando tu rutero, participarás en un sorteo con grandes premios. Organiza Ayuntamiento de Algorfa. Colabora Hotel La Finca Golf. En Mercaluz Hogar ampliamos nuestras rebajas en una gran selección de artículos. Gran frigorífico beco de dos puertas de 1,65 inox y clase A+, al precio irresistible de 349 euros. Unidades limitadas. No dejes escapar esta gran oportunidad. Y recuerda que seguimos manteniendo hasta el 30% de descuento en nuestra sección de mobiliario, cocinas y decoración. Mercaluz Hogar. Porque pensamos en ti. Carretera de Villastro, kilómetro 1, Orihuela. Muévete con Busigüenda. Te llevamos directamente desde Orihuela a la Universidad de Alicante. Sí, has oído bien. Te llevamos directamente de Orihuela a la Universidad de Alicante. Descárgate gratis la app de Busigüenza y beneficiate de promociones. Ahora tú eliges. Ir con Busigüenza y paga solo cuando lo utilices. Hoy por hoy, Vega Baja. En menos de dos minutos vamos a llegar a la una del mediodía. Ya hemos prácticamente cumplido la primera etapa de nuestro magazín. Hablando con Víctor Valverde, concejal de deporte, sobre el futuro del Centro Deportivo Municipal de Orihuela Costa. También con Pertusa repasábamos los resultados deportivos del fin de semana. Con Proyecto Mastral, el tiempo para las próximas horas. Y ahora en la segunda parte nos quedan muchas cosas. El avance informativo de Elisa Gil con ese espectacular accidente que se produjo el sábado por la mañana en la AP7. Que estuvo cortada durante muchas horas, durante 10 horas a la altura de Catral. También vamos a hablar con Juan José Ruiz. Él fue director de la EPSO, de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela, aquí en la UMH. Y se presenta para rector de la universidad el próximo miércoles. Hablaremos con él sobre su proyecto, sobre sus esperanzas e ilusiones. Tendremos también una nueva sección, Manual de Instrucciones. Vamos a ir conociendo la letra pequeña de las elecciones que tenemos por delante. Nos iremos hasta Pilar de la Horadada para hablar con su concejal de Hacienda, José Tomás Sauran. Han aprobado los presupuestos y además han dejado las arcas municipales con deuda cero. Y para cerrar, Vicente Pina de Librería Códex y el Club de Lectura. Volvemos enseguida. Es la una, mediodía en Canarias. Pablo Casado está presentando la lista del PP para las elecciones europeas que va a liderar la hasta ahora portavoz parlamentaria Dulós Monserrat. Una lista con marcado carácter catalán, ha dicho el presidente del partido, con la que, según Casado, quieren combatir las mentiras del independentismo. Desde Bruselas, Adrián Prado, buenas tardes. ¿Qué tal, Isabel? Buenas tardes. Sí, es uno de los objetivos que persigue el PP con esta lista. A la número uno, Dulós Monserrat, anunciada a primera hora de la mañana, se unen Esteban González Pons, que repite como número dos. Antonio López Isturi, que pasa del puesto once en las anteriores elecciones al tres. El todavía presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, que se incorpora como número cuatro. Y la exministra de Educación, Pilar de Castillo, que ocupará el quinto lugar. Casado quiere dar la batalla en las instituciones europeas al falso relato del nacionalismo, ha dicho, y a las estrategias del independentismo, como presentar a Puigdemont y Junqueras. En este sentido, el líder del PP avisa. Parece que no podemos escuchar ese audio, así que hablamos ahora de Ciudadanos, que endurece su posición sobre la prisión permanente revisable. Albert Rivera se ha reunido con el padre de Diana Kerr y se ha comprometido a endurecer y reformar esa figura para incluir otros supuestos que se han quedado fuera. Óscar García. Sí, dice el responsable de Justicia de Ciudadanos, Nacho Prendes, que hay determinados supuestos especialmente graves que no están contemplados en esta figura penal y que deberían recogerse todo una vez que el Tribunal Constitucional haya decidido sobre la viabilidad de esta figura. Casos especialmente crueles y aberrantes, como los casos de violadores en serie, los casos de desaparición del cadáver, donde no se da cuenta ni siquiera de dónde está el cadáver y hay un sufrimiento añadido absolutamente inhumano. El compromiso de Albert Rivera supone una evolución más en la posición de Ciudadanos con respecto a la prisión permanente revisable. De pedir su derogación inmediata en 2016, ahora se pretende endurecer y ampliar aún más. La Fiscalía pide tres años de cárcel para Borja Thyssen y su mujer por defraudar más de 300.000 euros a Hacienda Amplia, Alberto Pozas. El primogénito de la varonesa Thyssen y su esposa, Blanca Cuesta, interpusieron, según la Fiscalía, varias empresas pantalla, entre ellos y Hacienda, pagando 336.000 euros de menos en el IRPF de 2010. Todo en una operación de compraventa de acciones de una empresa de cuesta a través de empresas instrumentales del matrimonio, terminando en sociedades radicadas en Holanda. La Fiscalía pide para ambos tres años de cárcel y un millón de euros de multa. En caso de ser condenados en estos términos, tendrían que entrar obligatoriamente en prisión, aunque todavía pueden buscar un acuerdo que evite cumplir condena entre rejas. En Turquía, el candidato opositor a la Alcaldía de Estambul lidera el recuento de votos, según acaba de confirmar la Junta Electoral. El partido de Erdogan ha sufrido un duro revés en las elecciones municipales de este domingo porque podría perder el control de la ciudad más grande del país, donde gobernaban desde hace un cuarto de siglo, y también ha sido derrotado en la capital, en Ankara. Informa para las Herdes de Turquía, Lluís Miquel Hurtado. Los turcos se han despertado este lunes con una gran duda. ¿Quién gobernará Estambul? La Junta Electoral dice que la ventaja es para el opositor socialdemócrata Imamoglu, con solo 27.000 votos de diferencia frente al candidato islamista del gobierno. Ha sido el colofón a una noche de infarto, en la que ambos han cantado victoria. En Ankara, la capital de Turquía, la oposición ha ganado por poco y ha acabado con un cuarto de siglo de gobierno municipal islamista. El presidente turco Erdogan no ha reconocido estos resultados y su formación denuncia irregularidades en Ankara, que sumadas a la situación de empate en Estambul podrían desembocar en impugnaciones en ambas urbes. Con todo, el partido del presidente ha sufrido un revés generalizado. Los turcos han pagado en las urnas el paro y la inflación incesantes. Los islamistas no han sufrido una debacle, pero no controlarán las principales ciudades de una Turquía que ha quitado a Erdogan su pátina de imbatibilidad. Los pescadores de la Franja de Gaza podrán farnar por primera vez desde los años 90, más allá de las 15 millas que les permitía Israel. Es el primer signo concreto de que las conversaciones entre Israel, Egipto y el movimiento islamista jamás que gobierna en Gaza avanzan entre bastidores. Corresponsal en Jerusalén, Beatriz Lecumberri. Israel ha autorizado hoy a los pescadores de Gaza que faenen a 15 millas, es decir, a casi 29 kilómetros en la zona sur de la Franja, en la frontera con Egipto. Las autoridades israelíes han explicado que desean impedir un mayor deterioro de las condiciones humanitarias en Gaza y diferenciar, literalmente, entre terroristas y ciudadanos. En los años 90, los acuerdos de paz de Oslo establecieron una distancia de 20 millas náuticas para los pescadores de Gaza, pero hace muchos años que no se llega a esta distancia, sobre todo desde que jamás tomó las riendas de la Franja en 2007. La capilla ardiente de Rafael Sánchez Ferlosio se va a instalar mañana en el tanatorio de la M30 de Madrid. El novelista y ensayista ha fallecido hoy a los 91 años. El ministro de Cultura, José Guirao, ha destacado que Ferlosio revolucionó la narrativa. En la pérdida de un personaje único dentro de la literatura española, lamentamos enormemente su pérdida y lamentamos el hueco especial, particular, siempre inteligente, siempre incisivo, siempre alumbrador de su literatura y de su prosa. Y con la información del deporte, Sonia Luz, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hoy no se celebra el habitual partido de los lunes en primera división porque mañana comienza la jornada 30 con tres partidos, Atlético-Girona, Español-Getafe y Villarreal-Barça. Para el miércoles, Valencia-Real Madrid, Huesca-Celta, Athletic-Levante y Eibar-Rayo-Vallecano. Y para el jueves, Sevilla-La Vez, Leganés-Valladolid y Real Sociedad-Betis. Sí, tenemos un partido en segunda división este lunes. Zaragoza-Nástic desde las 9 de la noche, encuentro que cierra la jornada 32. Es todo, sigue la información actualizada en cadenaser.com y desde las 2, la 1 en Canarias, en hora 14, con José Antonio Marcos. Cadenaser. Servicios informativos. Tenemos que hablar. Pero, ¿puedo cambiar? Sí, vamos a cambiar toda la casa. En Cocina Fácil tienen todas las novedades a un 25% de descuento. ¿Todas las novedades para el hogar a un 25% de descuento? Sí, busca la tienda más cercana en CocinaFácil.es y vamos ya. Si piensas en tu hogar, piensa en Cocina Fácil. 40 aniversario de Radio Orihuela Cadena SER. Cuenta con la SER, pase lo que pase. ¡Vega Fibra! Nuestros enemigos intentan arrebatarnos el trono. Lo sé, pero luchamos cada día por cada cliente, cada tarifa, cada necesidad, cada hogar. Para nosotros es todo. Por los 27 municipios, juro que combatiré por mi trono. ¡El trono de la fibra! ¡Yo soy Vega Fibra! ¡El rey de la fibra en la Vega Baja! ¡El rey de la fibra! ¡Sí! ¡El rey de la fibra! No sé si lo has pensado alguna vez. Si tomas un taxi para desplazarte, inviertes en comodidad, en seguridad y en tiempo. Radio Taxi Orihuela. 96 674 0202. Si lo puedes imaginar, lo podemos hacer. Ingenia. Impresión en cualquier formato o material, rotulación de vehículos, imagen corporativa, diseño gráfico y mucho más. Ingenia. Tu imprenta de referencia en la Vega Baja. Visítanos en Avenida General Bañuls de Bigastro o en www.ingenia.ink. ¿Imaginas? Ingenia. ¡Vital Experience es OneSport! Centro deportivo de referencia con instructores expertos y clases certificadas. OneClinic. Centro de bienestar integral y salud. CrossFit. El entrenamiento más novedoso y completo para cualquier nivel deportivo. Living Room. Tu espacio para celebraciones de eventos. Es Vital Experience. Calle Oriolanos ausentes. Orihuela. Nos ponemos al día de las noticias de nuestra comarca con el avance informativo. Ocho son los minutos que pasan de las 13 horas. Ya sabemos lo que está pasando en España y en el mundo. Queremos conocer las noticias de la comarca de la Vega Baja. Saludamos ya a Elisa Gil, que entra al estudio con un montón de papeles. Elisa, muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Bueno, pues sobre todo yo destacaba al inicio del programa, antes de irnos a la una, ese suceso del sábado por la mañana. Una imagen espectacular. El vuelco de un camión cisterna que obligaba a cortar la AP7 a la altura de Catral. Porque creo que fueron varias horas las que estuvimos pendientes de este suceso a través de Vega Baja Digital. Pues yo te lo diré, 10 horas. 10 horas. 10 horas. Desde que ocurrió el accidente, en torno a las 7 de la mañana. Bueno, pues un camión cisterna lleno de combustible, 27.000 litros, 5 tanques en total, 2 de gasolina, 3 de gasoil. Y bueno, pues es una mercancía peligrosa que eso desplegó un dispositivo que, bueno, yo creo que la gente se lo puede imaginar. De bomberos de 5 parques diferentes, de Crevillente, de San Vicente, de Orihuela, el Moradí, Torrevieja, no sé si me dejó alguno. Y también Guardia Civil, el Seprona y Tráfico. ¿Por qué el Seprona? Bueno, pues porque se vertió sobre la carretera ese combustible, llegó a huertos cercanos y estaba próximo de casas. Entonces tenían, bueno, pues que valorar también los daños y acordonar la zona y luego, bueno, pues tomar una precaución extrema. Duró 10 horas, pues porque además hubo que hacer un traspaso de combustible a otro camión cisterna, de ese combustible que todavía estaban en los restantes tanques y se tuvo que cortar al tráfico también, ambos sentidos, tanto Alicante como Murcia, la autovía se tuvo que desviar el tráfico. O sea, que imagínate, 10 horas pasaron, 50 bomberos que intervinieron y la verdad que imágenes espectaculares que pudimos ver. Fue retenciones también, porque mientras que desviaban el tráfico y la cuestión es que estuvimos muy pendientes a lo largo de la jornada del sábado. Fue un accidente espectacular, la verdad. Bueno, pues ya sabemos lo que pasó ese sábado por la mañana y también hay que felicitar a Doña María Dolores Botella Guillén como glosadora del pregón de la Semana Santa el viernes por la noche en el Teatro Circo. Fue precioso el pregón, la glosa del pregón a cargo de María Dolores. Enhorabuena y enhorabuena también a la Junta Mayor por este acto. Oye, ¿qué está pasando con un nazareno, una escultura de un nazareno de bronce de 2,5 metros que representa esa figura tan emblemática de la Semana Santa de Orihuela que ha regalado la Diputación de Alicante pero que no se ha inaugurado todavía porque no se ponen de acuerdo? Pues no, no se ponen de acuerdo entre Ayuntamiento y Junta Mayor respecto a su ubicación. La propuesta de unos y otros no llega a encajar a ninguno mientras que el Ayuntamiento propone la Plaza de la Merced que está justo al lado del museo con dicho nombre que es el que alberga muchos de los tronos e imágenes de la Semana Santa de Orihuela y desde donde salen a diario todas las procesiones, bueno, salvo algunas hermandades y también Viernes Santo que va al contrario, bueno, pues propone, como decimos, la Plaza de la Merced. En cambio, desde la Junta Mayor proponen la Plaza Teniente Linares que también está muy cerquita del museo o la Plaza del Salvador junto a la Catedral. ¿Por qué proponen estos dos lugares? Pues porque son más transitados, más visibles. Es una figura emblemática, muy representativa, la primera que tendría y que representaría a todos los cofrades de la Semana Santa que es internacional, declarada Interest Turístico Internacional. Y bueno, pues de momento los permisos que han pedido parece ser que no se los han concedido y están viendo a ver cuál es el lugar más adecuado. Se quiere llegar a un consenso. De hecho, durante el pregón, el alcalde de Orihuela así lo manifestó, lo puso de manifiesto en su discurso. Que bueno, pues que en los próximos días, a ver si podía ser, si era posible, inaugurar ese nazareno que nazareno de dos metros y medio de bronce es espectacular. No, dicen, yo no lo he visto. Tiene que serlo, vamos. Tiene que serlo, tiene que serlo, sí. Pero es que yo me lo estaba imaginando ya, no sé por qué me lo estoy imaginando, tampoco lo he visto, tengo que decirlo. Otra opción es que le pidan a la Diputación dos esculturas y así ponen en cada sitio. Sí, sí. Bueno, pues está muy bien eso de las esculturas. Oye, porque yo he ido a otros municipios y ¿quién nos ha hecho una foto al lado de una escultura? Y se lleva esa fotografía a casa y luego va rondando por todos los sitios y además lo identificas con la ciudad en cuestión. Bueno, pues la verdad que esto es lo que está ocurriendo en estos momentos. Hay que recordar que ya viernes de Dolores lo tenemos a la vuelta de la esquina y lo suyo sería que antes estuviera esa figura en un lugar emblemático y reconocido en la ciudad. No pudo inaugurarse el viernes, como bien dices. Que hubiera sido el momento ideal. Exactamente, porque venía César Sánchez, presidente de la Diputación, que es a la que han reconocido también el cargo de Nazareno de Orihuela. Y además estaba el obispo, el obispo que nunca falta al pregón, con lo cual, bueno, pues eso es lo que está ocurriendo y se lo vamos a contar. Pueden ver las imágenes en la Galería de Imágenes de Vega Baja Digital de ese acto del pregón de la Semana Santa de Orihuela. Al Nazareno de Bronce todavía no lo pueden ver porque no está. Bueno, ¿alguna cosilla más, Elisa? Pues sí, yo a partir de hoy quiero que todo el mundo esté muy atento por si se encuentran una notificación, se la van a entregar en mano. Sí, 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 esto es muy importante. No asustes a la gente. No, porque, bueno, pues ya se están haciendo los sorteos para designar a los miembros que estarán en las respectivas mesas electorales para las elecciones generales y autonómicas, recuerden, el 28 de abril. Bueno, ayuntamientos como Orihuela y Torrevieja han celebrado ese pleno extraordinario que mediante sorteo con un sistema informático, bueno, pues salen ahí todos los que integrarán y tendrán que estar ese día pues ejerciendo tal labor. Bueno, pues mucho ánimo, si os toca mucho ánimo, hacerlo con gusto, con alegría, que eso de alguna manera es contribuir. ¿Te ha tocado a ti? A mí me ha tocado, sí. ¿En estas? No, 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 no da tiempo. Ah, vale, vale, vale. Me han tocado en otras, sí. Ya, ya, ya. Ahora tiene que pasar a la junta electoral, está lista, esté listado, y ya después se enviarán las notificaciones, pero yo creo que será en un breve periodo de tiempo. Lo dicho, hacerlo con gusto y alegría, que encima te pagan, haces amigos, pasas un día, bueno, pues como cualquier otro, bueno, como cualquier otro domingo no. No, 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 es una jornada diferente, y ves desde dentro, desde las entrañas, cómo funciona esto de la democracia y de las elecciones. Tampoco hay que hacer dramas, si nos tocan, por Dios, no, hay cosas peores. Por cierto, que un fiel follower de Twitter, Francisco, me dice que ese nazareno lo ha hecho su tío, que se llama José Manuel Zambrana. Pues de aquí mencionar el nombre del autor del nazareno. Bueno, Elisa, te escuchamos a las dos y cuarto en tiempo de hora catorce, y a las siete no, porque a las siete haré yo la ventana este lunes. Hasta luego, Elisa. Hablamos en unos minutos con el candidato a rector de la Universidad Miguel Hernández de aquí, de Orihuela. Un poquito de publicidad, descansamos y continuamos en Hoy por Hoy Vega Baja. ¡Suscríbete al canal! Este sábado 6 de abril, tu mejor plan en Algorfa. Cuarta ruta de la tapa. Te esperamos en Algorfa, con 22 establecimientos preparados para servirte tapa más caña por dos euros y medio. Tren turístico que te llevará de Algorfa a la finca para completar toda la ruta. Y rellenando tu rutero, participarás en un sorteo con grandes premios. Organiza Ayuntamiento de Algorfa. Colabora Hotel La Finca Golf. Si tienes que pasar la ITV de tu vehículo, ¡no hagas colas! En Pistas ITV hacemos todo tipo de inspecciones con un servicio directo y rápido por un equipo de profesionales cualificados. Abierto todo el día y sábados por la mañana. Ven a Pistas ITV en San Bartolomé, Torrevieja, Pilar de la Hora Dada y Unidad Móvil de Ciclomotores. Te atenderemos como te mereces. Pidecita en tu ITV.es o en el 965-09-9060. Síguenos en Facebook y YouTube. Pistas ITV, por tu seguridad. La madera te envuelve en un universo sensorial e irrepetible. Percibir el aroma a resina. Oír el crujido de los suelos. Descubrir dibujos entre sus vetas. Madera es naturaleza, energía y distinción. Traspasa los límites del espacio. Sido Madera. Ingeniería en Madera. Más información en sidomadera.com o en redes sociales. Este jueves 4 de abril, gran apertura de tu nuevo supermercado Lidl en Torrevieja. En la carretera de Crevillente. Disfruta de toda la fruta y la verdura con un 30% de descuento durante toda una semana. Y el día de apertura consigue una bolsa reutilizable de regalo. No te lo pierdas. Buena, inteligente y al mejor precio. Es de Lidl. Suministros industriales Callosa. Especialistas profesionales en maquinaria y motores eléctricos. Rodamientos, correas y cadenas. Herramientas Bosch y palmera. Ropa laboral. Calzado de seguridad Panther. Aceites y lubricantes Silver. Baterías y anticongelantes para turismos y camiones. Ahora consigue tu mejor compra garantizada con la nueva línea de electrodomésticos Sumical. Carretera Catral, kilómetro 2. O en suministroscayosa.com. Hoy por hoy, Vega Baja. Y acuérdate, débil en el marco de la banda del 4x4, de los que caen carretera y autopista abajo. Y acuérdate. Y acuérdate. 18 minutos pasan de la una. Abrimos tiempo de entrevista. Saludamos ya a través del teléfono a Juan José Ruiz Martínez. Juanjo, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Cómo estamos? Encantados de hablar contigo porque eres candidato a ser rector de la Universidad Miguel Hernández en unas elecciones que se celebran el próximo miércoles. Y claro, tú eres aquí un viejo conocido de la casa porque has sido director de la EPSO aquí en Orihuela. Por lo tanto, nos hace ilusión que haya un candidato a rector que venga de Orihuela porque creo que sería la primera vez, si consigues ser rector, Juanjo, que alguien que sale de aquí, de la Escuela de Desamparados, se convierte en el máximo mandatario de la universidad. Pues muchas gracias por lo de viejo, efectivamente. Parece un viejo conocido y sí, sí, sería la primera vez, por supuesto. ¿Por qué te has decidido a dar este paso, meterte en este lío que es ser rector? Porque llevas muchos años en la vida universitaria, no te estoy volviendo a llamar viejo ni muchísimo menos. Conoces muy bien la universidad, pero claro, tomar una decisión así tiene que ser muy complicado. ¿Qué es lo que te ha llevado a hacerlo? Ciertamente. Esa pregunta, como sabrás o como te figurarás, me la hice muchas, muchas veces antes de presentarme. Pues bien, pues un poco por responsabilidad, porque es mi universidad. La he visto que es desde el principio. Como dice, está en muchos puestos de gestión. La conozco, creo que bastante bien. Tengo conocimiento de todos los campos. Ahora estoy de infraestructuras y he tenido ocasión también de conocer bastantes cosas. Y yo creo que modestamente lo puedo hacer bien. Y como es mi universidad, pues yo quiero un poco lo mejor para ella. Y modestamente pienso que puedo hacer algo por ella. Por eso me presenté. En las elecciones a rector se manejan encuestas. ¿Sabéis quién va a favoritos? ¿Y el otro candidato o tú? Vamos a ver, yo tengo, sin modestamente también de nuevo, y sin, como dice el referán, que hasta el rabo todo es toro, yo veo que de momento vamos nosotros ganando, sí. ¿Sabéis que hay también voto anticipado? Sí. La semana pasada ya han votado bastante anticipado. Por supuesto, no se sabe hasta la noche del recuento, que será el día 3 de abril. Pero la sensación que me permiten, pues eso, los distintos sectores, departamentos y eso, es que sí, en principio vamos delante nosotros. El otro candidato es Carlos Pastor Antón, que también estuvo hace unos días aquí en Orihuela. ¿Cuál es tu proyecto para la universidad? ¿Cuáles son las líneas principales en las que trabajarías si te conviertes en rector? Bueno, yo lo he dicho muchas veces. Que a veces sabes que el equipo más o menos lo hemos renovado a mitad. Entre vicerectores y todo eso, somos unos 11-12, y la mitad continúan, y la mitad son gente nueva y joven con ideas, porque, ya te digo, en medida en continuista, hemos conseguido cosas muy buenas. Somos la universidad más joven de todas las universidades españolas, aunque parezca que ya 20 años son muchos, y los niveles que tenemos, y no es palabrería, sino simplemente te coge los índices, los índices que hay de calidad de las universidades. Estamos en muy, muy buenas posiciones. Por lo tanto, eso es otra responsabilidad también que me planteé muy mucho al presentarme. Hay que mantener los índices y aumentarlos, y buscando la excelencia, por supuesto, en investigación y en docencia, como no puede ser de forma. Entonces, las líneas son potenciar sobre todo eso. Vamos a potenciar aún más la investigación, donde había un vicerectorado de investigación y transferencia de tecnología. Ahora hay dos, uno específico de investigación y otro específico de transferencia de intercambio de conocimiento, porque aún más en este mundo competitivo es lo que tenemos que conseguir. Lo cual yo te había también, que a mí me gusta mucho, y es la de una universidad más sostenible, más moderna y más verde en general. Estamos muy bien también en los rankings internacionales de esos, de este tipo de cosas, y queremos seguir potenciando eso. ¿Y para aquí, para Orihuela, algún proyecto en concreto que lleves en la cabeza? Para Orihuela participamos muchísimo en lo de Universidad Verde, por supuesto, somos los más verdes, y ahí lo que tenemos es que potenciar, por supuesto, las situaciones que tenemos y el sector agroalimentario, a través, por ejemplo, del parque científico, que tenemos ahí ahora una delegación nueva, AgroTex se llama, que vamos a intentar agotinar ahí todos los investigadores, con el futuro potencial también de crear, como siempre, un centro de investigación. Y las salesas, porque claro, pensamos siempre en la UMH, en la EPSO, porque creo que es un punto neurálgico dentro del panorama y del mapa universitario en la comunidad valenciana, y aquí, que ahora estamos poniendo en valor el sector agroalimentario, pues la EPSO va a jugar un papel fundamental. Pero luego tenemos la otra facultad, que entre comillas es un poco la gran olvidada, donde se imparten carreras más de humanidades, de ciencias sociales. Políticas, ¿habría alguna forma para darle algún revulsivo? Porque es una facultad que, bueno, que quizá por sus características, no sé, le falta siempre algo para terminar de estar consolidada. ¿Habéis pensado algo creativo y original para las salesas? El otro día, precisamente, estuvimos ahí reunidos, que también estaba en el equipo de dirección y más gente de las salesas, y precisamente hablamos de eso, y de qué forma podríamos darle un impulso a las salesas, que tiene la ventaja de que está justo en el centro de la ciudad, que tiene la ventaja de que participa en muchas actividades culturales, en el aventamiento y todo eso es un focus, pero que efectivamente le falta un empujón y tenemos que reflexionar con ello sobre el tema. Hablaban, por ejemplo, del problema del transporte, para llegar a Orihuelo, a otros centros, que había que promocionarlo, así como la Universidad de Alicante tiene autobuses que van a la Universidad de Alicante desde incluso de Torrevieja o sitios más lejanos, estamos viendo un plan también para mejorar eso, porque dicen que mucha de la clientela potencial, que hay en la vía baja, por temas de transporte, muchas veces, a pesar de estar más cerca, se van a otros sitios. Eso hay que solucionar de alguna forma para que sea realmente un polo de atracción de algunos. Juan José Ruiz Martínez, candidato a rector de la UMH, el próximo miércoles se celebran estas elecciones. Muchísimas gracias por habernos atendido. Desearle toda la suerte del mundo. La verdad es que hay que reconocerlo. Si tenemos que tener un candidato favorito, tiene que ser Juan José, por el hecho de que es una persona de aquí, de la EPSO, de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela, y nos haría mucha ilusión que una persona que sale de un campus de aquí de Orihuela se convierta en rector. Muchísima suerte y a ver si la próxima vez que hablamos ya eres rector y hacemos ya aquí la entrevista en los estudios. Juan José. Muchísimas gracias. Muchísima suerte. Cerramos este tiempo de entrevista. En unos minutos vamos a volver con esa sección nueva que se llama Manual de Instrucciones. Imagina tener una sonrisa sana y contagiosa de las que alimentan el alma, de las que te dan seguridad. E imagina poder conseguir esa sonrisa en unas instalaciones espectaculares con vistas al mar, con el mejor equipo humano en odontología. Imagina que no podrás olvidarlo nunca. Salgado Dental Institute, una nueva manera de hacer odontología. Nacional 332, junto a Centro Comercial La Mosca, en Orihuela Costa. Llega a Orihuela la nueva edición de los murales de San Isidro. Participan en el homenaje al poeta oriolano Miguel Hernández. Los días 5, 6 y 7 de abril. Pintura, música, poesía. Inaugurado con el gran concierto de Canijo de Jerez el día 5 de abril a las 21.30 en la Plaza de la Ermita. Más info en cultura.orihuela.es Murales de San Isidro, Concejalía de Cultura Orihuela. ¡Vegafibra! Nuestros enemigos intentan arrebatarnos el trono. Lo sé, pero luchamos cada día por cada cliente, cada tarifa, cada necesidad, cada hogar. Para nosotros es todo. Por los 27 municipios, juro que combatiré por mi trono, el trono de la fibra. Yo soy Vegafibra, el rey de la fibra en la Vega Baja. ¡El rey de la fibra! ¡Sí! ¡El rey de la fibra! Hoy por hoy, Vega Baja. Lunes 1 de abril, primer día de un mes que nos va a llevar a unas elecciones generales y autonómicas el próximo 28 de abril. El último domingo del mes estará dedicado a ir a votar para elegir al próximo Parlamento Autonómico, las Cortes Valencianas y también para elegir a las Cortes Generales, el Congreso de los Diputados y el Senado. Vamos a dedicar unos minutos de radio durante las próximas semanas, ya no solo el mes de abril, también mayo, porque recuerden, en mayo elegiremos las corporaciones municipales de los 27 ayuntamientos de la Vega Baja más los parlamentarios eurodiputados que se irán a Bruselas a representar a nuestro país. Eso será el 26 de mayo. Por lo tanto, tenemos dos meses por delante de mucha actividad electoral y no solo acabará en mayo, porque luego, hasta mitad de junio, seguiremos hablando de este asunto porque los ayuntamientos no se constituyen hasta la segunda quincena del mes de junio y como todo hace prever que en la mayoría de consistorios no se alcance una mayoría absoluta, serán semanas de negociaciones, de pactos, coaliciones, etcétera, etcétera. Por lo tanto, que tenemos por delante dos meses y medio con la Semana Santa, con el permiso de la Semana Santa, por supuesto, que estamos ya en la recta final de la cuaresma, el viernes que viene será viernes de Dolores, no este viernes, el de la semana que viene, pero con el permiso de la Semana Santa tenemos una actividad política que está hirviendo, hirviendo. Y lo que queremos en estos minutos de radio ya no es hablar de declaraciones de políticos, de debates, de encuestas, no, no, queremos irnos a lo básico porque a veces perdemos de vista de lo que estamos hablando en estas elecciones y vamos a ir por capítulos profundizando un poco y analizando lo que vamos a ir a votar. Luego que cada uno, por supuesto, que vote al partido político que quiera, pero las cifras, las cifras generales, las cortes valencianas, tengan en cuenta, lo comentábamos el otro día con Rubén Dalmau, el candidato de Podemos, que aunque parezca que sí, pero no estamos votando directamente al presidente o presidenta de la Generalitat Valenciana. En las elecciones autonómicas del próximo 28 de abril vamos a elegir a los parlamentarios que formen las cortes valencianas. No sé si han tenido alguna vez oportunidad de acudir a este edificio que se encuentra en pleno centro de la ciudad de Valencia. Es muy bonito. El hemiciclo es relativamente moderno. Tendrá unos 20 años. Es ese hemiciclo forrado de madera. Y merece la pena una visita porque creo que es un edificio bastante bonito y emblemático. Bien, en ese edificio que alberga las cortes valencianas, el Parlamento Autonómico, se eligen en cada elección a 99 escaños. 99 diputados divididos en tres provincias. Según población, la provincia de Valencia elige a más escaños, la provincia de Alicante en segundo lugar y en tercera posición la de Castelló por población. 99 escaños en las últimas elecciones del 2015 porque recuerden que estas elecciones siempre se celebraban en mayo pero el presidente del gobierno valenciano tiene la potestad de cambiar la fecha, de adelantarlas y Chimo Puig decidió que se adelantaran un mes y por lo tanto se van a celebrar con las generales. Pero en mayo de 2015 que fueron las últimas de esos 99 escaños el PP fue el partido que más obtuvo con 31. y uno.